Perdón, buenas tardes de nueva cuenta a todas y a todos. Pues con el gusto de saludarlos, mi nombre pues es un gusto el poder estar aquí. Este, pues les comento que hace, que serán algunos seis meses, que nos di un poquito más. Este, se hizo, se me externó la petición de manera directa, igual cuando me dijo el nombre de la calle no ubicaba dónde era. Definitivamente, este, aunque pues por aquí arribita, bueno, este es el barrio de mi familia, de la familia de mi mamá. Pero no ubicábamos cuál era la calle y cuando empezamos a revisar, pues realmente identificábamos dos calles y nos dábamos conscientes de que hay dos calles. Hay una paralela que también está en las mismas condiciones, pero que la intención pues es ir avanzando de poco a poco. Y ahorita se comentaba, lo decía este, quien da la explicación técnica, que es el coordinador de supervisores de obra pública, que este es un recurso 100% municipal y pues sí es cierto. Y les voy a platicar, porque también eso es algo que tenemos que reconocer y saber como ciudadanos. Nosotros lo que hemos hecho, o la política de esta administración, y no me dejarán aquí mentir mis compañeros del ayuntamiento, la regidora Sinés, Tete, el Inge Miguel, que también es regidor, e Isabel, y los compañeros de la administración, los directores, que la meta es que podamos utilizar de la manera más responsable y efectiva los recursos. Y algo que hemos venido haciendo es, y bueno, aquí está Chava, que es el tesorero, que es el que cuida los dineros, así es que si las finanzas van mal, ubíquenlo para que le echen la culpa a él, no al presidente, no, no es cierto. Pero miren, hay algo bien bueno que hemos ido haciendo, y no me dejará mentir Chava, aquí el tesorero municipal, de que incluso hemos generado rendimientos financieros, intereses, del recurso que se tiene en cuentas por parte del municipio. Y esta calle se hizo con puros intereses. O sea, realmente lo que estamos haciendo es aplicando el recurso y los impuestos de la gente en beneficio de la gente, de la manera más responsable. No se va a gastos que quién sabe de dónde salían o algunas cosas, sino que realmente se va a aplicarlo al beneficio de la gente. Y en este último año yo creo que logramos hacer alrededor de entre 5 y 7 obras en atención a puros intereses. Por eso también podemos hacer más. No nos gastamos el dinero de manera irresponsable, sino buscamos cómo ir alcanzando a la mayor cantidad de ciudadanos. Yo les digo que es como cuando uno es padre de familia, y me van a entender todos los que somos padres de familia, que pues a veces son muchísimas las necesidades, no alcanza el recurso, y tenemos que priorizar. Ahora sí, ¿para qué? Para poderles dar lo mejor, en este caso a nuestra familia y en este caso a nuestro municipio, y es lo que hemos venido haciendo. Con todo gusto estamos aquí, con la finalidad de poco a poco ir elevando calidad de vida de la gente. No vamos a parar nosotros hasta que de una u otra manera podamos nosotros notar y lograr un avance significativo en los servicios, en las obras, en las acciones, en infraestructura, en nuestro municipio, en nuestra cabecera municipal, y en nuestras comunidades. El compromiso de nosotros es seguir trabajando, es seguir chambeando, porque para eso estamos. Y agradecidos con la confianza que ustedes nos dan, invitarlos al mismo tiempo a que podamos seguir todos juntos trabajando para construir un futuro mejor para nuestro municipio. No sabía que tenían tanto pidiendo la calle, eso no me habían comentado, pero afortunadamente el día de hoy, con mucha voluntad, con el esfuerzo de todos, porque es el esfuerzo de un gran equipo de trabajo, pero también con la gestión de ustedes podemos hacer realidad esta obra en beneficio de todos ustedes. Como ahorita lo comentaban, obvio que va a ocasionar molestias, pero yo siempre lo digo, vale la pena. Serán molestias de 60, 70, 50 días, no lo sabemos, pero que afortunadamente esa molestia, al final de cuentas, va a repercutir y va a beneficiar por muchísimos años si ustedes cuidan su obra, porque es para ustedes y para sus familias. Reiterarles el compromiso y el apoyo de parte de esta administración y del ayuntamiento que me toca representar para este periodo constitucional 2021-2024, de parte mía, de parte del ayuntamiento, de parte de mi equipo de trabajo que está aquí presente, o de parte de mi equipo de trabajo, y decirles que vamos a seguir chambeando. Que tenemos que trabajar para mejorar la casa de todos nosotros y esa casa de todos nosotros se llama Pénjamo y que ahora sí que son nuestras colonias y nuestras comunidades. Y pues muchas gracias por estar aquí, un gusto saludarlos y primeramente Dios, luego venimos ahora sí que a inaugurar su obra. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde, que Dios los bendiga a todos.